responsabilidad con los pasajeros, ellos abusan del pasajero como que ellos no van a desforzar el dinero, que ellos dan la mitad pero si yo no tengo dinero, me voy a ir a mi bicicleta ellos tienen que desforzar el dinero de irme en avión, que compren ellos el pasaje porque yo no quiero dinero, yo quiero mis pasajes de irme de aquí ellos que llaman el avión y que me paguen el pasaje y mi hija y yo tenemos que irnos de aquí yo tengo un compromiso, tengo una cita médica el 24 tengo que reportarme el lunes a la una de la mañana al trabajo también ellos tienen que pagarme mi pasaje de yo irme porque ellos no tienen una responsabilidad con el pasaje